José Luis, muy buena tarde, muy buena tarde a todos los que están pasados por Baño y María, los que están deseando refrescarse más con esta lluvia. Y esto va relacionado con tu estado de ánimo. Y hoy vamos a reflexionar a aquellas personas que tienen un periodo alrededor entre una semana y un mes, donde están muy activos, no pueden dormir, están haciendo negocios, están teniendo muchas actividades, el gimnasio, leyendo, ponen empresas, empiezan a tener mucha actividad sexual y esto después se apaga, desaparece y la gente ya no quiere bañarse, ya no quiere comer, no quiere continuar lo que ya hizo. Esto es un foco de alarma y te acabo de dar dos indicadores para que voltees a ver tu estado de ánimo. Si hay un periodo en el cual no puedes contenerte y no puedes dormir porque no lo necesitas, necesitas estar mucho tiempo en el gimnasio, estar abriendo trabajos, empresas, mayores amistades y después esto de la nada desaparece y entra un periodo donde todo se abandona, tienes un problema de estado de ánimo y esto cae en una categoría que se llama bipolar. Hemos estado teniendo un lenguaje no correcto cuando una persona es impulsiva y cambia de estado de ánimo muy rápido y nosotros le llamamos a esas personas que son bipolares. No, esas personas o son impulsivas o probablemente tienen rasgos de trastorno límite. Esto es importante tenerlo muy claro en la agenda. Estos estados de ánimo que duran un periodo de mucha manía, mucha excitación, mucha euforia, mucha motivación y luego se apaga, es conveniente que vayan a revisarse con un profesional, un psiquiatra, un neurólogo, un psicólogo. ¿Cómo podemos saber si nosotros tenemos esta situación? Está muy sencillo. Si después de estar muy eufórico en un rango de una semana las personas que están contigo, tu familia, tu pareja, tus compañeros laborales, si perteneces a alguna iglesia, empiezan a reportar que algo te pasa y tú ya no quieres cumplir, aguas, porque el mejor sensor es la gente que está alrededor de ti que te va a pautar que tan bien estás yendo en esto. Aquí hay algo que nosotros tenemos que meter en la jerga que se llama costo emocional funcionalidad. Hay gente que hace muchas cosas y le va muy bien, pero le cuesta mucho. Dolores de cabeza, familia, problemas de gastritis. Ya hay gente que se esfuerza, pero hay una compensación equiparable. Se esfuerza, funciona, pero no le está costando mucho. Aquí este es un gran sensor. Si tú todo lo que te esfuerzas y haces, pero te está costando tu salud física y te está costando tu salud emocional y tu salud social, es importante que te revises. Para finalizar, hay un dato importante que se llama anidonia. Cuando tú estás haciendo cosas que te gustaban y después, aunque las hagas, no te sientes gratificado, esto se llama anidonia. Es la pérdida del placer por lo que uno hace. Te gustaba comer cochinita, leer la prensa, escuchar la radio y esto ya no te gusta. Te acabo de dar otro indicador. Uno, si tú cambias muy rápido de estado de ánimo, es impulsividad. Pero si estás muy eufórico y después, un mes después, no quieres hacer nada, aguas, te tienes que revisar. Y si a esto le pierdes el placer, mucho más. Y quieres saber un sensor para que vayas al médico, ¿no? Es qué está diciendo la gente que está a tu alrededor. Es así que saludable conciencia, como ahorita las lluvias que están cayendo, necesitamos estar revisándonos constantemente para mantener la calidad. La salud mental es la calidad y mantener la vida estable es cuidarse físicamente. Un abrazo, José Luis, que tengan muy buena tarde. Igualmente, atentos y gracias, doctor Paulino Tziba Aguilar. Saludable conciencia.